¿Qué tiene que ver con la cuestión del amor? Para todo aquel que, bueno, siempre nos preocupamos en la vida por completar estudios, completar maestrías, completar la casa, completar los muebles. Todo eso nos trae mucha satisfacción, es clarestad, pero el hecho de sentirse completo con la pareja, yo creo que es lo mejor que le puede suceder a cualquier ser humano. Una canción que un buen amigo motivó, sin saber, cuando él platicaba acerca de lo que era su mujer, su esposa para él. Lo tomé en esa plática en conocido barrio de aquí de San Luis Puducía. Él decía que no sabía hablar como los que componemos canciones. Dice, mira, yo soy netamente grupero, text-mates, ex-pandillero de la colonia Las Pilitas. No es choro, es cierto que lo tienen mencionado. Una excompañera de la universidad que hace ya 20 años. Dijo, pero, mi mujer, es el porcentaje de vida que me faltaba para estar completo. Compuse esta canción y la titulé así. Por ti, por sentar. Como en vieja maleta, cuando en mis frustraciones y en feliz, cobardías. Emprendiendo los viajes pagados por mi infancia, trenecito delante, cruzaba los abriles. Oh, 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 oh. Luego fui cabalgando, lomó al viento, al cielo dé un abrazo, Y si un guiño a la vida le di un beso en silencio Con mis rotos zapatos caminé por los sueños Ya pareciste tú como primera luz de mi certeza Mi parte hago así el paso más allá de mi existencia Mi granito de sal fue café en el mar aquí en mi pacha Principio y conclusión mi porcentaje al fin se completó contigo Ya pareciste tú como primera luz de mi certeza Mi parte hago así el paso más allá de mi existencia Mi granito de sal fue café en el mar aquí en mi pacha Principio y conclusión mi porcentaje al fin se completó contigo No, 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 no Gracias.